Estamos en el acceso Néstor Carlos Kirchner, se observan intensos trabajos, como por ejemplo se continúa con la pavimentación de una de las colectoras que lleva hacia los barrios de Quintas ubicados en este sector de Ciudad, precisamente el barrio Centenario en el Automóvil Club y también ahora las cámaras están tomando en imágenes los trabajos que realiza una empresa por orden de la municipalidad con el demarcado del acceso Néstor Carlos Kirchner. Se puede observar la línea blanca ya en ambas manos de lo que es el acceso a nuestra ciudad, unas ya están finalizadas y en este momento los operarios de la empresa se encuentran cambiando las pinturas para demarcar el sector interno, es decir, los dos carriles que con una sola circulación tiene la parte central del Néstor Carlos Kirchner. Estos trabajos tendrán continuidad durante el tiempo que sea necesario, hay control de inspectoría y control policial en el sector para evitar cualquier tipo de inconvenientes, pero de todas maneras durante el día se recomienda a todos los vecinos que circulen por el acceso Néstor Carlos Kirchner, hacerlo con absoluta precaución tomando en cuenta que existe un equipo demarcando el mismo y en este sentido está debidamente identificado en la parte trasera el equipo donde incluso hasta la velocidad máxima a la que se puede circular está indicado. Los operarios siguen trabajando, están limpiando la parte central por donde luego van a colocar la pintura amarilla y en pocos días más el acceso Néstor Carlos Kirchner quedará absolutamente demarcado.